¡Hola! Soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los exploradores de las escrituras! ¿Dónde estaban ustedes tres? Aria y yo acabamos de llegar a casa desde la escuela. Y yo tuve preescolar. ¿Qué aprendieron hoy? Aprendí sobre las estrellas y los planetas. Aprendí sobre los alimentos que son buenos para nosotros. ¡Aprendí sobre letras y números! Todo eso suena como cosas geniales para aprender. Me gusta aprender sobre el espacio. Pero, ¿alguna vez necesitaré saber sobre estas cosas? Aria y Teisi aprendieron cosas que pueden ser útiles todos los días. Pero sé lo que quieres decir, Jaime. A veces aprendemos cosas que creemos que no necesitaremos. Inclusive si son divertidas de aprender. Cuando yo estaba con los apóstoles siguiendo a Jesús, aprendí de él muchas cosas que él enseñaba cada día. Algo de esto fue útil para nosotros. Todos los días mientras tratábamos de ser mejores discípulos. Sobre algunas enseñanzas fue más difícil de entender su necesidad en ese tiempo. Pero luego pudimos ver cuán importante había sido para nosotros saberlo. Echemos un vistazo rápido al pergamino del Nuevo Testamento. Hoy estaremos leyendo las enseñanzas de los evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Una de las lecciones más importantes que Jesús nos enseñó una y otra vez fue tener fe y confiar en Él y en el Padre Celestial. Hemos visto muchos milagros que Él hizo por las personas que tenían fe. Sí, pero lo que pasó esta vez fue un poco diferente. Tarde, una noche, Jesús nos había enviado en un barco. Estábamos en aguas muy profundas cuando de repente vimos algo que caminaba hacia nosotros. Algo que estaba caminando en el agua. ¿Qué era? Era Jesús. Se acercó al barco y todos teníamos miedo. Pero nos llamó, haciéndonos saber que era Él. Pedro quería ir con Jesús y Jesús lo invitó a bajar al agua. Entonces, Pedro comenzó a caminar sobre el agua. ¿Qué? ¿Él también podía caminar sobre el agua? Porque tuvo fe, pudo hacerlo. Él estaba bien hasta que empezó a ver las olas que se levantaban y el viento que comenzaba a soplar fuertemente. Se asustó y se empezó a hundir. Jesús lo salvó y le dijo, Oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Con esta experiencia, Jesús nos mostró que a través de Él podemos hacer cualquier cosa si tenemos suficiente fe. Pero tenemos que mantener nuestra fe fuerte incluso cuando las cosas den miedo a nuestro alrededor. También nos enseñó muchas cosas que no fuimos capaces de entender. Él habló sobre su muerte y los símbolos de su muerte. Él enseñó acerca de su carne y sangre de maneras que eran extrañas. Eso suena como si estuviera hablando de la Santa Cena. Asimismo, nos estaba preparando. Él también nos enseñó acerca del plan de salvación. Solo estuvo con nosotros enseñándonos y sanando a la gente durante unos tres años. Quería prepararnos para su muerte y resurrección. Todos creímos que faltaba mucho tiempo. No nos dimos cuán pronto sucedió eso. Como Jesús nos enseñó estas cosas, había muchos de sus seguidores que empezaron a perder el interés. Ellos no entendían por qué se les estaban enseñando estas extrañas y difíciles ideas de entender. A Jesús le entristeció que la gente se fuese. Él dijo, ¿también vosotros queréis iros? Y terminaremos hoy con el breve testimonio de Pedro de El Salvador. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, ¿qué es lo que se les da la 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 Gracias.